Empecemos a señalar directamente al gobierno municipal de Claudia Rivera Vivancos, quien solo utilizó la bandera de la lucha de género y ahora ya ni le interesa combatirla. Desde este colectivo le hacemos el siguiente cuestionamiento. ¿Por qué sigue propiciándose el crecimiento de lugares donde la mujer es expuesta como mercancía? Los tenemos en Puebla, desde los más caros hasta los más económicos y populares, donde a las mujeres se les obliga a prestar servicios sexuales. Todo esto a la luz del día y con publicidad en vía pública, para asistir por la noche. ¿Qué está pasando con la violencia laboral dentro del ayuntamiento? Es propiciada y solapada por la presidenta Claudia, permitiendo que pseudo líderes violenten los derechos de las trabajadoras de limpia en Puebla, conocidas como naranjitas, siendo víctimas de acoso y amenazas. ¿Pero qué decir de la falta de seguridad que vivimos los poblanos en general? A nivel de ser apuñalada en pleno periférico, solo por un teléfono. Sin contar que el día de ayer una ciudadana fue atacada.